Uh uh, Ben Willey y Antonio, los renacidos, Michael Honey Renters Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto Me levantas de la cama, tú me amas, con calma, tienes que clame por mi alma Me quedo con la gana cuando tú me llamas, se da el fuego, también la llamas Con calma, ma, es el fuego que quema, me llena, sabe buena, tú me abrán con palabras que duenas Sin pena, te canto de este tema que sabe crema Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto Tocare tu manto porque tú eres santo, tú me quieres tanto, yo a ti te canto Con espíritu santo que me siga tocando, que yo siga gozando Al frente de tu manto santo, siento tu calor, siento tu amor Yo seré más un vencedor, seré mi salvador Porque escuchas mi clamor, en el medio del dolor, tú me enseñas tu amor Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador Esta noche quiero gozarme contigo porque quiero conectarme con mi salvador DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto DJ, yeah, electrocutante con mi señor, DJ, yeah, ven y toca su manto Big Willie Yotoniel, los renacidos, make a honey record, ya tú sabes Y esperen pronto, Big Willie Yotoniel, still standing Ajá, no se te olvide, still standing Pa' que nos chequen a nosotros, en la página de MySpace Slash Big Willie Yotoniel Esta noche quiero estar contigo, señor Jesucristo Te amo, no hay nadie como tú Tú eres la solución para mi vida Mi alma te alaba y te glorifica, señor Te adoro, sin ti yo no soy nadie